Buscaba mi alma El febril soñó del amor Buscaba yo a la mujer pálida y bella Que en sueños me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sacra soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré Amémonos mi bien en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que vierten quizás Los que se aman Tienen un oceje de bendición Amar es empapar el pensamiento En la fragancia del edén perdido Amar, amar es llevar herido Con un dardo celeste en el corazón Es tocar los dinteles de la gloria Es ver tus ojos Es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es morir a tus pies De adoración Amar, amar es el hacerlo ¡Soron! Amar, amar es la gloria Gracias por ver el video.